Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. ¡Sonríe! ¡Ya estás en la foto! Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. RCR presenta Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Buenos días, buenos días. Bienvenidos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Un espacio especialmente diseñado y pensado por y para la fotografía. Los saluda Mónica Pupo y hoy estamos aquí, 17 de junio, con toda la emoción que siempre tenemos al hacer Diafragma 5.6 Radio. Pero primero agradecemos como siempre al equipo de Radio Caracas Radio, conformado en la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, gerencia de producción Caterin Manzano, controles José Tobar, asistente de producción Rubén Áñez. Y bueno, recuerden nuestras redes sociales. Diafragma 5.6 Radio se encuentra en todas estas plataformas, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. También está allí Radio Caracas Radio, para que nos sigan y nos retroalimentemos con sus comentarios y nosotros con sus fotografías. Así comenzamos. Conoce de cerca a tus fotógrafos. Detalle de nuestros invitados especiales. Bueno, ya está con nosotros, ya está con nosotros Natalia Brandt, su cuenta de Instagram, GastroBand. 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 Ahí está. Qué bueno que estás aquí conmigo. Me corrí. Fotógrafa y comunicadora gastronómica, autora del e-book, Catando la Luz, fotografía para Wine Lovers, de Ediciones Punto Paladar. Hoy está aquí para hablar sobre esta edición tan interesante. Y el trabajo de Natalia ha sido publicado en revistas tales como Estampas, Todo en Domingo, Velvet, Clad Magazine, Ocean Dry, On Time y Etiqueta, entre otros. Bueno, bienvenida. Gracias por estar aquí la mañana de hoy. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntame, Catando la Luz, fotografía para Wine Lovers, ¿cómo se puede catar la luz? La luz se puede catar apreciándola, se puede catar tomando conciencia de ella, de las calidades, las distintas calidades de luz, los distintos ángulos de la luz, las direcciones. Cada una ellas dan una respuesta diferente. Y bueno, sencillamente es entender, o sea, percibirlas y tomar conciencia de ella para aprovecharlas. ¿Cómo influye la luz con el vino, con el color de los vinos? ¿Cómo hacer en esos casos? Fíjate, bueno, claro, dependiendo de la temperatura de la luz que haya, los vinos, eso les va a afectar, pues, les va a afectar una luz más amarilla, les puede afectar, les puede incidir y puede, pero bueno, yo creo que más que todo es algo sensorial, pues. O sea, es como de disfrutar esas temperaturas de luz y a la vez los vinos. Y yo digo, yo tengo un mantra que es educar el paladar fotográfico. Y es, pienso que el, así como cuando tú empiezas a entrenar el paladar, que empiezas a apreciar distintas notas, y cuando empiezas a comer conscientemente buena gastronomía, empiezas a despertar tus papilas gustativas y a descubrir cosas, lo mismo pasa con la fotografía. Cuando empiezas a tomar conciencia de la luz, de las líneas, de la composición, ya es como que es un despertar, y tú bien lo sabes porque eres fotógrafa, es un despertar, y ya ves diferente, y ya empiezas a ver fotos en todos lados, y fotos cinematográficas, fotos de otro nivel, entonces son dos despertares muy parecidos. Y yo creo, y esto, o sea, todo este tema de Catando la Luz, se trata de eso. Se trata de saber, de disfrutar los vinos, y de disfrutar también todo lo que te ofrece el ojo fotográfico. O sea, la riqueza que te ofrece tener un ojo fotográfico. La vida es distinta, es más intensa, es más bonita. Qué lindo. ¿Y qué te inspiró, Natalia, crear el e-book? El libro digital que está disponible en Amazon para todas las personas que quieran adquirirlo. Sí. ¿Qué te inspiró crear el libro? ¿Fue toda esta experiencia que tienes de fotografía gastronómica, también de los vinos? Bueno, fue un proceso. Yo tengo muchos años trabajando como fotógrafa gastronómica, y sobre todo, bueno, de la mano de Adriana Gibbs. O sea, Adriana Gibbs y yo, un equipo, pues, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue el despertar del paladar, pero paralelamente descubrir que se pueden hacer fotos con cualquier luz, en cualquier situación, y con cualquier cámara, eso es el teléfono. Claro, claro. Porque, bueno, este trabajo te obliga a ir a muchos eventos y eventos y eventos, y sabes que cada evento es una situación distinta, inesperada. Unas muy oscuras, unas muy amarillas, unas muy claras, o sea, de todo. Entonces, ahí empecé a descubrir, pues, que había que tratar de hacerlo sin tanto equipo, sin tanto aparataje, sin tanta luz, y con el recurso del teléfono, que cada vez van avanzando más, la tecnología, pues. Sí. Entonces, pues, nada, a la par de eso, siempre estaba muy en contacto con muchos comunicadores gastronómicos. Ajá, claro. Y, sí, y periodistas, que, bueno, me pedían y me pedían, mira, pero enséñanos, 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 y mucha gente, enséñanos, enséñanos. Y yo dije, bueno, mira, voy a hacer... Ahí hay un mercado. Claro, voy a hacer un libro para que, bueno, tener algo que ofrecerle a toda esta gente. Claro, claro. ¿Cómo les explico? O sea, tiene que haber un manual. Entonces, hice el manual, pues. Qué maravilla. Cuéntame del equipo humano que te acompañó en la creación del libro. Bueno, el equipo humano, edición de Punto Paladar, la edición Adriana Gibbs, el diseño de Betsy Barragán, y, bueno, correcciones de Isa Sacco y de Ángel Gustavo Bifantes. Qué bien. Y, además, bueno, este, tienen playlist, cada capítulo, de Torkins Delgado. Oh, qué maravilla. Sí, que fueron diseñados a la medida de cada capítulo, o sea, muy inspirados. Qué maravilla. Sí. Quiero hacer un paréntesis con el libro. Bueno, me gustaría, aquí hay una pregunta que es fija para todos los fotógrafos que nos visitan, y es cómo llegaste a la fotografía, o cómo la fotografía llegó a ti. Porque a veces uno la busca, pero no, ella vino a nosotros. Y cuántos años tienes en la trayectoria. Bueno, yo empecé, era de estas muy jóvenes que estaba en la búsqueda, ¿no? De qué hacer, qué hacer, y tenía como un gusanito artístico, pero no tan artístico, no así como para dedicarme a artista, pues, de plano. Entonces, bueno, hice muchos intentos, antropología, ¿sabes? Como hasta que descubrí un día la fotografía. Este, el día que la descubrí, dije, esto es. Esto es porque esto conjuga la parte, bueno, todo cultural, todo esto que me interesa. O sea, pues, antropológico, sociológico, y al mismo tiempo es artístico, pero utilitario. Entonces, era toda la conjunción de todo lo que yo quería. Y, bueno, nada, ¿sabes? Eso es un paso grande, pues, cuando ya decides eso, porque, sobre todo hace muchos años, pues, yo empecé hace, bueno, menos, un montón de años. Un montón de años. En esa época era todavía incluso menos bien visto, ¿sabes? Porque todo el tiempo, bueno, la gente quería las carreras, ¿sabes? Las oficiales. Sí, otras. Y esto era un oficio. Y entonces decir, bueno, voy a hacer este oficio, obviamente todo el mundo, bueno, con los pelos parados. No, y ya es una profesión que uno tiene que estar constantemente actualizándose. Imagínate ahora con la inteligencia artificial. Bueno. Que los tiene a todos locos. Claro, pero fíjate, lo que está pasando ya, que con el teléfono, bueno, que esto me tiene a mí cautivado, el teléfono, porque realmente es algo que va en crecimiento. Este, ya la gente puede enviar fotos de teléfono para agencias de stock. Sí. Una maravilla. O sea, que usted puede hacer su foto con el teléfono y mandarla a una agencia de un banco de imágenes. Como stock. Stock. Bueno, hay muchas. Y las puedes vender. Sí. O sea, tus fotos de teléfono las puedes vender. Sí, sí. Antes no tenías que descargarlas, editarlas y todo. No, bueno. Con el celular todo lo puedes hacer. Claro, hay que editar. Sí, yo digo que siempre hay que editar. Pero, bueno, ya el teléfono es una herramienta que está para eso. Incluso para los websites, para los portales, para los blogs. O sea, yo creo que puedes resolver mucho, mucho, mucho con el teléfono. Y, bueno, es lamentable porque quizás eso le quita un poquito de trabajo a los fotógrafos. Sí. Pero es una realidad. Claro, claro. ¿Qué vamos a hacer? No, bueno, pero es que, fíjate, es interesante lo que estás haciendo desde el punto de vista de publicidad. Porque antes se contrataba una agencia de publicidad para que hiciera todas esas fotografías de comida gastronómica, de vinos, de cerveza y todas estas cosas. Y muchas, como mejor tú lo sabes, eran preparadas, ¿no? Eran cuestiones que no eran realmente comidas. Entonces, eran bien trucadas para lograr el objetivo. Lograr el objetivo. Entonces, ahora no, todo el celular lo puedes hacer. Solamente, yo vi una publicidad con las redes sociales, que todo se vende por redes sociales. Yo vi una chica que hasta montó como unas repisas y las llenó de caramelos, simplemente para vender maquillaje. Entonces, todo ese armazón ya queda a cuenta de uno, pues, como profesional y creativo. Sí. Bueno, claro, no, el, el, este, es que son varias cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, la fotografía publicitaria de vallas y de, ya vamos a suponer, una marca grande, muy, muy grande. Bueno, esa gente se maquilla todavía, creo yo. Claro, claro. Pero, pero hay todo el resto, o sea, por ejemplo, fotografías de restaurantes, fotografías de emprendimientos pequeños, fotografías de, de marcas que no son, bueno, que no son esas grandes marcas, así, súper, esas pueden hacer sus fotos hasta con el teléfono. Claro, claro. Y, 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 y sin tanto maquillaje, porque creo que el, el exceso de maquillaje tampoco a mí, a mí no me vende. Claro, claro. O sea, uno que sabe detrás de lo que está pasando ahí que no es real. Pero tiene que tenerlo. Porque yo he visto fotografía gastronómica que es nada más simplemente chácata. Y yo dije, esa comida puede estar riquísima, pero no es apetecible. Exacto. No entra por mi vista. Sí. Este, es importante, ¿no? Yo creo. Sí. Entonces, ¿cómo se hace con el celular? ¿Qué es lo primero que le dices a tus estudiantes? ¿Cuándo van a utilizar como herramienta el celular para documentar o trabajar fotografía gastronómica? Mira, lo primero, y este, justamente ayer tenía esta cata de luz, que fue muy linda en Cata en la montaña, este, mira, lo primero es ajustar la, la, la cuadrícula, para mí es fundamental. Es poner la cuadrícula del teléfono, ponerle el foco para que cuando le des al, toques el teléfono, se enfoque. Y, este, bueno, yo recomiendo mucho el HDR. El HDR es una función que tiene el teléfono y las cámaras que toman dos fotos, una en la oscuridad, en la parte más clara y la parte más oscura, y las ensamblas. Ay, perdón. Y, entonces, este, te da más riqueza, te da más registro de todos los tonos de la foto, y eso después tú lo editas y te queda muy bien. Incluso para contraluces, para, o sea, en casi todas las situaciones el HDR funciona muy bien. Pero hay que hacerlo con mucho, muy, muy, con mucho cuidado, pues, o sea. Claro. Hay que estar muy quieto. Claro. Y otra cosa, bueno, ayer lo recalqué muchísimo, menos es más que cuidar que no haya gente atravesada, que no haya servilletas, que no haya vasos, que no haya vasos feos. Detalles, sí. Detalles de esto, o sea, limpiar, limpiar la escena para que esté lo más pulcra posible. Y, bueno, que no esté gente mal atravesada, pues, que ahí nos vamos al momento decisivo de Cartier-Bresson, o sea, esperar el momento que están todas las condiciones para que eso se dé, pues. ¿Cuándo incluirías, entonces, tú un sujeto, una persona? ¿En qué momento? No, bueno, eso es maravilloso. La ocasión de consumo en gastronomía es ver a la gente en eso, en la acción de probar, de tomar todo. Pero, bueno, cuidando que, bueno, que la persona tenga una buena expresión, que no estén todas estas cosas mal atravesadas, que la composición se vea armoniosa. Claro. En el capítulo, el capítulo 2 del libro, el capítulo 3 del libro es sobre composición. Lo recomiendo mucho porque ahí tú te familiarizas con las líneas, con las líneas compositivas, y, bueno, les empiezas a sacar provecho. Las diagonales, las convergentes, las circulares. Sí, sí, sí. O sea, entonces, tomar conciencia de eso también, al igual que la luz, la luz de frente, la luz de atrás, la luz de lado, todos esos son unos ingredientes que te hacen hacer una foto distinta. Claro. Y qué increíble, no sé si te ha pasado a ti, que mucha gente no sabía que tenían esas cuadrículas en sus celulares. No, me ha quedado impresionada. Hay que activarlas. Claro, porque hay líneas, además, alinear. Alinear. Alinear la foto es fundamental. A mí me parece que marca una súper diferencia una foto alineada a una foto que no está alineada. Así es. Este, el siempre ver el para, el, o sea, las líneas verticales y que alguna te sirva de referencia. Ajá. Para que ya todo lo demás quede en orden. Esos son los detalles, ya hacen una súper diferencia. Y en cuanto a la dirección vertical, horizontal, ¿cuál sugieres tú para estos casos de vinos? Y fotografía gastronómica. Bueno, como por las redes sociales prefiero vertical. Ajá. Porque, bueno, para todas las redes es mejor, pues, o sea, bueno, para Instagram y para TikTok, ojo. Por ejemplo, para un website, sí, veo que piden más apaisada. Sí. Entonces, bueno, depende de lo que tú quieras, lo que necesites. O sea, si necesitas para un website, bueno, apaisada. Claro, claro. Si necesitas para Instagram y TikTok, vertical. Y, bueno, me imagino que si ya es algo para YouTube, es más apaisada. Entonces, depende. Yo hago las dos. O sea, trato de hacer opciones para, para tener opciones. Que, claro, claro, por supuesto. En caso de... En caso de... Rompa el vidrio. Y, ¿cómo haces, Natalia, para trabajar o colaboras con chefs, sommeliers, este, para capturarles sus, sus, sus recetas, sus platos, toda esta parte culinaria? ¿Trabajas con ellos? ¿Cómo es trabajar con, con, con ellos? Bueno, he trabajado con muchas importadoras de vino. Y, bueno, pues nada, o sea, se busca crear, aprovechar situaciones de, de, de disfrute. Por eso yo digo, y por eso hice el libro también, y en parte fue para eso, para los sommeliers, para los importadores. Porque ellos son los que están con sus vinos todo el tiempo. Claro, claro. Para arriba y para abajo. Y no puedes andar con un fotógrafo para arriba y para abajo. Claro. Entonces, aprovecha tu ocasión de consumo. En los, en los momentos más insólitos, en los atardeceres o, o en la playa o donde estés. Claro. Aprende a hacer las fotos para que siempre tengas contenido. Ojo, pero tengo que hacer una aclaratoria. Libro es para wine lovers, pero esas técnicas funcionan para todo. Claro, por supuesto. O sea, si eres profesor de yoga y conoces la luz, y conoces cuál es el contraluz, conoces la luz de frente, conoces hacer edición, también te funciona. ¿Cuál es la clave con la luz? Porque aquí estamos catando la luz. ¿Cuál es la clave con el sujeto? Por ejemplo, el vino, el hombre, que tú siempre, que ellos te preguntan, tus estudiantes te preguntan, ¿qué hacer con la luz? ¿Cómo ubicarlos? El mediodía, la cenital, tú le dices, no, eso ni lo uses, ¿cómo? Cuéntame. Bueno, mira, yo digo que todas las luces son aprovechables, no hay ninguna mejor hora del día para hacer fotos, todas son buenas. En cada situación, ver cuál es la mejor. Obviamente, si vas a hacer un retrato, pues no te pongas debajo del sol así, porque te quedan las sombras debajo de los ojos. Pero, bueno, te metes en una sombra y buscas un ángulo donde hay una textura o algo y que no esté esa luz, pues. Para retratos, luz difusa. Para vinos, a mí me parece que una luz directa es buena también, porque te hace esa sombra que me encanta, que da la botella y una luz de luz directa de sol, es maravillosa. Pero si la tienes difusa, es difusa, también es buena. Claro, claro. O sea, creo que todas son aprovechables. Esa es mi lema, toda la luz es aprovechable. Es saberla usar y en la edición terminas de corregir cualquier cosa, pues, también. Claro, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la fotografía gastronómica específicamente y por qué? Bueno, la fotografía, yo vengo a hacer fotos, mira, de todas. Moda, corporativa, retrato, todo tipo de fotos he hecho. Y cuando yo descubrí la gastronomía, dije, esto es. Porque yo digo que es 5D. ¿Cómo así? Bueno, antes cuando hacía fotografía de moda, bueno, era 2D. Ah, ok. Era 2D, o sea, era la forma y ya, o sea, no. Pero cuando ya haces fotografía gastronómica, ¿qué pasa esto? Pues despiertas el paladar. Sí. Y haces, educas el paladar fotográfico. Qué bello. Entonces, es una explosión. Sí, sí, sí. Es una explosión de los sentidos. O sea, todos los sentidos están en juego ahí y es una maravilla. Y las fotografías del libro, Catando la Luz, fotografías para Wild Lovers, están hechas todas con celulares. Con un Xiaomi. Ay, perdón por la cuña. Bueno, ya la lanzaste. Pero, sí, del 2018, un teléfono viejito del 2018. Guau. Un Xiaomi. Y lo hice por un reto. O sea, mi hija me decía, te tienes que comprar el otro, el más caro, el iPhone. Tiene que ser iPhone. Y yo, no, porque yo tengo que hacer algo que abarque a todo el mundo. O sea, con ese, bueno, tienes unas funciones que de repente son más amigables o no sé. Pero este, o sea, que la gente sepa que con esto se puede. Todo fue hecho con este teléfono. Y la clave también, limpiar el lente. Limpiar el lente. Porque siempre está en nuestras manos y esa gracita. No, esa es la principal de todas. La gente me dice, pero ¿por qué me sale eso? ¿Por qué me salen esas manchas? No son ovnis. No tienes cataratas. No te preocupes. Es esto, mira. Es siempre, es todo el día limpiar el lente. Sí. Qué cosa tan... Pero bueno, hay unas funditas, unas tapitas que pueden proteger para no rayarlo también por la posición, pero es bien interesante. Ahora, con todo esto, Natalia, ¿qué representa para ti la fotografía? Bueno, es mi forma de vida. Le he dedicado completa y, bueno, en estos días me preguntaban lo mismo. Yo decía, ha sido un pasaporte. Un pasaporte porque cuando tú tomas fotos, es así como que dicen, ¿a quién escogemos? Al fotógrafo. Vente, porque saben que va a estar registrado lo que se va a hacer. O sea, si hay que escoger, dicen, bueno, bueno, los periodistas también tienen un pasaporte. Sí. Pero bueno, el que toma fotos también, buenas fotos, o sea, sabes que eso va a estar ahí para la posteridad y es importante. Entonces me ha permitido ver muchas cosas, descubrir muchas cosas, meterme en varios mundos. Y, bueno, es la, conjuga todo lo que te conté, pues. Esa parte como esa vena artística, pero también, bueno, curiosa. Qué bien, qué bien. Y ahora, ¿qué representa para ti el libro? ¿Qué comentarios te han dado estas personas que lo han adquirido y han aprendido? Porque ahí está el manual. Bueno, mira, alguien en estos días me dijo algo muy lindo, Rubén Rojas, el comunicador gastronómico Rubén Rojas me dijo, él hizo unas fotos y las puedo publicar en su portal. Y me dijo, esto es una liberación. O sea, ya no tener que depender de un fotógrafo. También Luis Villapol hizo unas fotos y las publicó en su, en Cocina y Vino. Que yo tenía rato diciendo, mira, con el teléfono puedes, con el teléfono, hasta que lo hizo. Bueno, hizo una cata de luz, tiene el libro, lo ha estado leyendo y ha publicado las fotos y yo dije, viste, viste que tú podías hacer tu foto. Claro, claro. Me dijo, Natalia, no lo puedo creer, bueno, sí. Viste que ya puedes hacer tu foto. Claro, es autonomía total. Autonomía, no tienes que estar dependiendo, mándame la foto. Entonces ponen todos la misma foto. Porque se les mandaban de la nota de prensa con la misma foto. No, ya no, ahora, cada quien hace lo que, además, con lo que quiere comunicar. Porque cada quien comunica algo diferente. Con la foto también. Entonces su ángulo, bueno, es una maravilla. Qué bueno. Sí, sí, sí. ¿Qué tienes en agenda que nos puedas contar relacionado con el libro o con tus talleres? ¿Qué dictas? Bueno, en agosto vamos a tener otra cata de luz en la Quinta Samambaya. Ahorita voy a ir a México y en México voy a tener dos catas de luz. Bueno, como esto es YouTube. Ah, ok, sí, claro, claro, por supuesto. Voy a tener dos catas de luz. Una en un co-work que se llama Público. Y otro en Sabanas Grandes Food, que es un restaurante venezolano. Este, y bueno, de la mano de Ediciones Punto Paladar México. Wow. Que ya están haciendo actividades allá. Adriana acaba de tener sus catas de vino también allá. Y bueno, voy a tener eso. Y la de agosto aquí. Estoy haciendo una ruta. Empezó con Espacio Galipán. Ahí se hizo la primera. Ayer se hizo Catalamuntaña, en la montaña. Quinta la montaña en Bellomonte. Y en agosto va a ser la de Samambaya. ¿Cuál es la idea? Bueno, bueno, las dos de México. Pues la gente aquí no puede ir, pero los de México sí. La idea es ir recorriendo distintas locaciones para ir apreciando distintas calidades de luz. Distintas líneas compositivas. O sea, los recursos que te ofrece cada sitio. Es como un taller dividido en varias locaciones, pues digamos. Y cada una te ofrece algo distinto. Ayer vimos una obra mágica maravillosa, por ejemplo. Y bueno, había varios que no conocían la obra mágica y se quedaron fascinados con la combinación de temperaturas de luz. Bueno, y así, cada locación ofrece algo distinto y esa es la idea. Qué bien. Y en cuanto a luz artificial, ¿qué aconsejas en estos casos para fotografiar los vinos? Bueno, mira, mientras se pueda, sin luz artificial. A veces digo, prueba con el flash, con y sin, a ver, con el flash directo. Y a veces cuando hay muy poca, muy poca luz en restaurantes, en situaciones, ¿sabes? Que eventos o restaurantes. Bueno, a veces puedes jugar también con una linterna de otro teléfono y se ayudan para iluminar. Bueno, eso requiere bastante práctica, pero se puede hacer. Claro. También las lamparitas de las mesas de los restaurantes. Esa, de, pero la de vela. Bueno, las velas también, pero las lamparitas, ¿sabes? Esas que ahora están poniendo en los restaurantes. Ok, sí, sí. Eso es una maravilla. La luz, pero esa luz es amarilla. Es cálida. Es cálida, pero a mí no me molesta. Además que la puedes balancear después en edición. Ok. Eso aparece en el libro, en el capítulo 4. Tomen nota. Este, pero esas lamparitas son maravillosas porque iluminas la comida, iluminas copas. Hay unos destellos de luz ahí interesantes. Entonces, bueno, creo que eso también es otro recurso que se puede usar. Una combinación entre todas esas requiere práctica, pero bueno. Y en cuanto a la comida, este es de los vinos. En cuanto a la comida, la parte gastronómica, ¿cuál es el mejor ángulo para fotografiarlo? ¿Siempre es la cenital? No, depende. Ok. Depende. Por ejemplo, si vas a hacer una pizza, sí, cenital te va a quedar mejor. Claro. O una ensalada. De repente, depende de lo que tenga arriba. Pero, por ejemplo, si es una hamburguesa, lateral. Claro. O sea, depende del sujeto. Hay cosas que requieren que estés lateral, que sea una foto y otra más cenital, o tres cuartos. Tienes que ver, observar la comida y ver cómo se ve mejor lo que tú quieres ver. Dialogar con esa comida, con ese vino, pero te lo puedes tomar también, el vinito. Sí, claro. A ver, ¿eres vino de, o todos los vinos los tomas? ¿Vino tinto? ¿Vino blanco? Ay, qué rico. Bueno. Este, Natalia, gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, tus coordenadas, dónde podemos adquirir el libro y nuevamente lo que viene contigo y la fotografía gastronómica. Bueno, mis coordenadas, mi Instagram, ahí estoy dando siempre tips de fotografía, es arroba gastrobrand, como gastro, gastronomía, brand, B-R-A-N-D. Y, bueno, las coordenadas para comprar el libro están en Amazon. Este, si lo compran, avísenme y lo, estamos en contacto, si tienen dudas, escríbanme en gastrobrand, ahí les respondo todas las dudas. Y voy a estar comunicando, bueno, esto, las dos catas de luz que va a haber el primero de julio en público en Ciudad de México y el nueve en Sabana Grandes Food en Ciudad de México también, este, creo que queda en Juárez, y después de Zamambaya viene en agosto. Qué rico. Y, bueno, nada, estén pendientes y me escriben y se los pongo ahí para yo mandarles la información. Claro, claro. Sí, porque Diafragma 5.6 Radio lo ven en todas partes y aquí han estado fotógrafos mexicanos también. Ah, mira. Qué bien. Qué bien. Gracias, Natalia Brandt por estar esta mañana con nosotros. Fue un placer conocerte y conocer el proyecto de Catando la Luz, fotografía para Wine Lovers. Vamos a corte y ya regresamos. No te vayas, enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. RCR, el pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El pitazo en Vargas, todos los domingos a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la una de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma. En Cines 3, la revista radial de Radio Caracas Radio. Con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Cines 3. Por RCR, la radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Exposiciones. Conversatorios. Entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es DIAFRAGMA 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Para acercarnos y aumentar nuevos conocimientos. Para profesionales y aficionados. Puntos focales. Continuamos con DIAFRAGMA 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Ya estamos conectados con España para conversar con el fotógrafo venezolano Gabriel Vera. Él ha estado en otras oportunidades aquí con nosotros. En esta oportunidad, él nos contará su experiencia en los talleres de fotografía que ha dictado. Talleres sobre estenopeica y análoga. A los niños de los sectores San Miguel y Las Quintas. Aquí en nuestro país. Bienvenido Gabriel. Gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Mónica. Hola. Buenos días. Gracias por la invitación. Feliz por estar nuevamente en el programa. Gracias por la invitación. Qué lindo. Me encanta escucharte. Bueno, tu cuenta de Instagram. Arroba Gabriel Opiso Vera. Para que la audiencia te siga desde ya. Correcto. Eso mismo es. Gabriel Opiso Vera. Así es. Por ahí pueden ver toda la información también de los talleres que he dado. Y bueno, de un poco el trabajo fotográfico que he venido realizando estos años. No te veo. Él está allí. No lo veo, pero vamos a ver si podemos resolver eso mientras conversamos. Antes de conversar, esa experiencia que tuviste, Gabriel, con los chicos, para la audiencia que no conoce estos términos o no ha practicado la fotografía estenopeica y análoga, ¿cómo se diferencian y en qué consisten? Bueno, la fotografía estenopeica digamos que es parte o como los principios de la fotografía. Sabes que era con el tema del cuarto oscuro y esto digamos que esos son los principios que aplican para la fotografía estenopeica. A través de la construcción de una pequeña cámara oscura, podemos hacer tomas de fotografías como se hacían en los inicios de esta práctica a través de un papel fotosensible y bueno, usando revelador, fijador y todo este proceso. Ok. ¿Y la análoga? Bueno, la fotografía no, la análoga es a través de... Se cayó la conexión con Gabriel. Pues bueno, vamos a esperar retomar que quizás tenga problemas de conexión al colocar la cámara y por esa razón se mantiene conectado solamente con audio. Por lo tanto, vamos a tratar... Él no estaba explicando esta fotografía, esta técnica estenopeica que es los orígenes de la fotografía que es aquella que simplemente tiene ese estenopo, ese huequito que tiene en el objeto que puedan utilizar. Se ha hecho fotografía cámara oscura con latas de sardina, latas de galleta, cajas de zapato y tienen que pintar toda esta caja o esta lata negra por dentro, preferible un negro mate y pues en el fondo se coloca papel sensible a la luz para que esa imagen que está en el exterior se refleje en este papel, tiene que estar totalmente hermética y sellada, contar unos segundos o minutos, depende de lo que se quiera realizar y pues nada, salen estas imágenes bien interesantes para los niños. Esto es como magia y cuando ellos ven, claro, es una fotografía negativa, es un papel negativo que después se tiene que llevar al positivo, pero lo ideal es que cuando ellos ven estas fotografías, pues se vuelven locos y se emocionan y eso es lo que Gabriel nos tiene que contar. ¿Ya está aquí? Gabriel, te estaba haciendo una introducción. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Ok, me estabas hablando de la parte de la fotografía análoga. Ah, bueno, como te decía, fotografía análoga, la diferencia es el... Obviamente, la cámara que se usa en la fotografía estenopeica, puedes usar, digamos, cualquier tipo de material para construir una cámara, una lata, una cajita de cartón, materiales reciclados. En la fotografía análoga, bueno, ya con cámaras, probablemente cámaras y usando películas también fotosensibles. La diferencia es eso, en la película, fotografía análoga es papel fotosensible. Así es. ¿Por qué decidiste impartir el taller sobre fotografía estenopeica y análoga y qué objetivos te propusiste con los chicos? Bueno, como decía, la gran parte de la... Mi trabajo, mayormente lo he realizado, es en la comunidad. Siempre que estaba trabajando, haciendo algún registro, se acercaban mucho los niños, tenían esa curiosidad de participar ellos también, tomar fotos y de ahí es que me planteo realizar los talleres, hacer los talleres. Como es muy difícil conseguir, digamos, que cámaras o que ellos tengan también la facilidad de conseguir alguna cámara, un teléfono, bueno, desde que conocí las fotografías estenopeicas, me pareció una buena idea para hacerlo, porque, bueno, necesitamos prácticamente pocos recursos. Y algo que es también bastante bonito, la práctica. Qué bien. ¿Para qué sirve aprender fotografía? Vamos a quedarnos con la estenopeica. Bueno, también podemos hablar de la análoga. Para beneficio de los niños. ¿Cómo benefició estos talleres a los chicos? Otra vez se cayó. Sí. Vamos a ver. ¿O Gabriel nos está escuchando? Sí. Ok, sentí que te habías ido otra vez. Te preguntabas cómo el taller ha beneficiado, estos talleres que diste han beneficiado a los niños. Bueno, fíjate, es algo increíble. O sea, es la primera vez que ellos participaban en un taller parecido y la experiencia les ha parecido maravilloso. O sea, en un principio ninguno creía que podían tomar una foto con una cajita, con una lata. A través de medidas que van viendo el proceso, todos quedan maravillados. Que cuéntame, ¿cuándo ellos vieron ese resultado, no? Del papel, las imágenes que ellos trataron de capturar. Bueno, en la parte del revelado, sí, digamos, es algo único. Si uno, que todavía ya tiene cierta edad, lo sigue maravillando, imagínate que lo vean los niños, cómo van apareciendo las imágenes a ellos, les parece algo mágico. Qué bien. Verdad, es algo único. La experiencia es increíble. ¿Qué te comentaron? Bueno, todos quedaron maravillados, que no podían creer que pudieran tomar una foto con una cajita de cartón, con una latica. En verdad, quedaron maravillados, quedaron maravillados. Querían, cada vez que me veían, querían seguir practicando esto. Espero que más adelante de ahí salgan futuros fotógrafos y continúen con este trabajo. Claro, porque has dejado esa semillita con ellos, por Dios. Qué bien. Qué bonito, Gabriel, porque, claro, enseñar a los niños hay que tener esa parte de docencia, de paciencia, que no es fácil, y más cuando tienes un grupo grande, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué dificultades o retos te encontraste en estos momentos impartiendo estos talleres con los niños. No, no, las dificultades, la mayor dificultad es siempre trabajar con grupos, digamos, de niños, que son inquietos, digamos, pero más allá de eso, todo fluyó de maravilla, se consiguieron, digamos, los recursos para dar estos talleres, toda la gente quería estar participando, y, bueno, mayores dificultades a trabajar con niños, solamente eso. Ya, qué bien. ¿Cuáles fueron, Rubén, va a pasar algunas de las imágenes que nos compartiste para que la audiencia pueda, estoy escuchando un audio, para que la audiencia pueda ver esa interacción que tuviste y registraste con los chicos. Siempre uno está enseñando, pero uno termina aprendiendo de ellos. ¿Qué aprendiste al haber dictado los talleres a los niños sobre fotografía estenopeica? Y análoga. Bueno, como te digo, cada experiencia de cada taller, uno se lleva a un aprendizaje, cada experiencia es única, en verdad, ningún taller, o sea, se parece al otro. Uno va con una planificación, con una idea de algo, y siempre los niños te van liando, te van saliendo con otra cosa. En estos en particular, creo que uno aprende a trabajar más en grupo. Los niños siempre están buscando de hacerlo juntos, de participar, buscar un hermano, un primito o algo, y es eso, creo que una de las experiencias más bonitas es eso, que ellos trabajan en grupo, buscan involucrar a toda la comunidad, a familiares y eso, y bueno, ese concepto de unión que tienen los niños, creo que es una de las cosas más bonitas que me he llevado yo. ¿Cómo beneficia la fotografía a la comunidad? Practicar la fotografía, ¿cómo beneficia a la comunidad, específicamente a los niños? Bueno, una de las ideas que tenía yo al dar estos talleres es que ellos mismos pudieran, digamos que plasmar su entorno. Como te decía, estos talleres fueron dados en San Miguel y en Las Quintas, digamos que son sectores que, por mucho tiempo han tenido una mala fama, o cuando se habla de la cota de 905 en específico, siempre se resalta, son los valores negativos de la comunidad. Y eso es lo que ve a veces mucha gente de afuera. O sea, es al tú darles, digamos que vos, o el poder de mostrar un poco de cómo se vive realmente en las comunidades, es una de las cosas también más importantes, o más significativas que han tenido estos talleres. O sea, es que ellos de alguna manera puedan plasmar su entorno, su realidad. No lo hicieron tanto con la fotografía estenopédica, porque digamos que los talleres de la estenopédica lo hice con la intención de que ellos vieran cuáles son los principios de la fotografía. Sabes enseñarles sin ver a través de la cámara o a través de una pantalla cómo ellos pudieran enfocar o encuadrar. La segunda fase, digamos que fue con la fotografía análoga, que es cuando entregamos las cámaras cargadas con películas para que ellos ya pudieran, digamos, teniendo unos conceptos básicos, sobre encuadre o composición, algo básico, pudieran salir, como te digo ellos, a plasmar y mostrar cuál es la visión que tienen ellos de la comunidad. De alguna manera, la gente también desde afuera, más adelante, cuando podamos ver el resultado de esta fotografía, vean cuál es la visión de los niños. Qué bien, cómo la viven, cuáles son sus vivencias diarias, cómo comparten y todo esto. Correcto. Hay una de las fotografías, todas me gustan, por supuesto, pero hay una donde está un chico de camisa roja en todo así como, ¿cómo se llama esto? Los árboles de plátano, y lo están tomando en una foto, entonces ese encuadre me encantó, me parece una fotografía sumamente bellísima, y bueno, tú estás fotografiando al fotógrafo, me imagino que eres tú, pero me parece sumamente hermosa. Bueno, es como te digo, muchas de las fotos que también te he mostrado, fueron tomadas por los niños, como te digo. Mientras tú estás haciendo, estoy haciendo la actividad, trato en lo más posible de hacer un pequeño registro, pero ellos también digamos que quieren participar, y bueno, muchas de esas fotos fueron tomadas también por ellos, con mi teléfono o con la cámara, y eso, no sé si en ese en específico, pero como te digo, quieren participar al 100% en la actividad. ¿Cómo te sentiste con este taller, Gabriel? Muy bueno, sabes, con ganas de seguir dando mucho más talleres, y que esta misma iniciativa siga creciendo. Qué bien. Sabes, me estoy muy, muy feliz, en verdad, de poder, digamos, contribuir con un poquito, con mi granito de arena, para mejorar también la comunidad, y aportar en algo. Qué bien. Sí, yo te estoy viendo, Gabriel, para darles indicaciones a Rubén, que te estoy viendo. ¿Qué mensajes o sensaciones? Bueno, sabes que lo otro que te quería consultar también, es lo que mencionaste al principio de la entrevista, estos materiales que no son fáciles de conseguir, porque ya no se hace ese tipo de fotografía, como el papel, los negativos, los químicos, y bueno, hasta las mismas cámaras, análogas, de rollitos, ¿cómo hiciste para conseguirlos? Bueno, el primer taller que tuve la oportunidad de realizar, fue con ayuda de Julio, Julio Blones, que ha estado también muchas veces en el programa, gran amigo, y... saludos a Julio Blones. Este... el primer taller, como te decía, se realizó, digamos que yo tuve la idea, y muchas personas me ayudaron a ejecutarlo, realicé una... una rifa para recolectar fondos, y con lo que se pudo recoger, bueno, fui buscando los materiales, gracias a Dios, pude conseguir, fue difícil, pero se consiguió el papel fotosensible, y se pudieron conseguir los químicos. Este costó trabajo, pero bueno, aún se pueden conseguir en algunos sitios, algunas personas todavía en conservan, y no lo están usando, y eso, parte de ese material, todavía conservaba algo, por ejemplo, el papel y los químicos, que es lo más importante, lo demás, y se va reponiendo cada vez que se hace un taller, pero como te digo, uno tiene la idea, uno la expresa, y otras personas nos ayudan a ejecutar, gracias a Dios, este... siempre me he encontrado con personas que están dispuestas a colaborar, y a dar también su pequeño aporte, para que todo esto sea posible. Con las fotografías, con la fotografía análoga, las cámaras las conseguí también, a través de una amiga, María Cristina, se está escuchando también, saludos, ella la conocí a través también de, Asalia Lincoln, también otra gran amiga fotógrafa, ella tenía estas cámaras, que no tenía, no la estaba usando, y... y... bueno, Asalia le comentó sobre los proyectos que yo tenía, de fotografía estenopeica con los niños en la comunidad, y a través de ella, pude conseguir las cámaras. Igual también, varias películas que me donó ella, y otras fueran donaciones de... la gente de Foto Chihuir también. Qué bueno, qué bueno, me alegra muchísimo que trabajar en equipo, y colaborando de esa manera, se pueda beneficiar a esta comunidad, específicamente a los niños, con la fotografía. Algo que es fundamental, que son las nuevas generaciones, y que la fotografía va en constante auge, y cambiando, y que tú te hayas enfocado en mostrarle, desde lo que es el origen de la fotografía como tal, me parece sumamente hermoso. Sí, 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 en verdad la experiencia es única, es única, cada vez que uno iba a uno de estos talleres, se llevaba, en verdad algo, algo nuevo, y para seguir, digamos que mejorando, los siguientes, las siguientes clases, los siguientes talleres. Este, bueno, esperemos más adelante, es ver el resultado de, de las análogas, que no se han podido todavía revelar, y bueno, espero que, en un futuro, se pueda hacer como una especie de, de exposición, y, y llevar a los mismos niños, que puedan ver su trabajo, su trabajo, que sería algo, exponerlo, exactamente, o yo entrevistarlos, eso, sí, si esos rollos ahí están guardados, mientras se van consiguiendo, digamos que, los fondos para hacer, el, el revelado, el copiado, y bueno, conseguir un espacio, en donde se pueda, realizar la exposición, que sería una de las experiencias, más maravillosas también, que, que pudieran servir, de, de esta iniciativa. Qué bueno, qué estás, en qué, bueno, si nos puedes comentar, en qué estás trabajando, desde el punto de vista fotográfico, que nos puedas compartir. No, bueno, ahorita no tengo ningún proyecto, en específico, digamos, que esté ejecutando, en este momento, sino trabajando, ya con, con archivos, sigo haciendo, este, fotografías de calle, pero, no, no tengo un trabajo, digamos, que en específico, ahorita, en desarrollo. Qué bien, pero igual, estamos pendientes, de tus coordenadas, de tus redes sociales, de lo que estás publicando, y, y ahí, nos damos feedback. Claro, sí, claro. Gracias, Gabriel, Vera, por estar con nosotros, y compartirnos, esta experiencia, con los chicos, de los sectores, de San Miguel, y las quintas, aquí en Caracas, con ese taller, tan interesante. Bueno, muchas gracias a ti, Mónica, por la invitación, y, bueno, feliz siempre, de poder mostrar, estas experiencias, y, y de seguir trabajando, con, con niños, en verdad, digamos, son el futuro del país, y hay que apoyarlos, de alguna manera. Y también, gracias a Bekofa, por formar excelentes, y sensibles fotógrafos, como tú, que son fundamentales. Gracias, gracias. Saludos, saludos a Bekofa, de la misma manera. Siempre, en esta, en este tipo de entrevistas, se nos olvida, saludar, o mencionar, a las personas, pero, gracias a la, a la institución, donde también me, me formé, que ellos también colaboraron, mucho para que estos proyectos, se llevaran a, adelante. Amén, así es. Gracias, Gabriel, que te vaya muy bien. Saludos, vamos a un corte, y ya regresamos. Ya vuelve, Diafragma 5.6 Radio, el único programa pensado y creado, para los fotógrafos y la fotografía. Arcus Group, organización venezolana, especializada en consultoría y capacitación, en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177, o al 0412-399-3265. Ellos y que no saben na, y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes, de interés político y nacional. Y así nos va, en este programa, la picardía y el humor inteligente, son los protagonistas. Buracabilla, Lara y Hernández, descocen y revelan los secretos más oscuros, del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes, a las 4 de la tarde. Por RCR, 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa, y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos, y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados, a las 12 y 30 de la tarde. Por RCR.tv, la radio que se ve. Saludos a todos los oyentes de Radio Caracas Radio. Les habla Rocco Remo, y quiero invitarlos, de lunes a viernes, a las 3 de la mañana, a la guía astrológica, los espero, con las posiciones de la luna y los planetas. Sólo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. ¿Cómo prevenir enfermedades? ¿Cómo actuar en casos de emergencias médicas? ¿Cómo mantener una buena calidad de vida? Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el doctor José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes, notas de bienestar físico, salud mental y social, para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud. Todos los domingos, a las 10 de la mañana, por RCR. El siguiente espacio educativo, está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta, Cuentos de Espanto y Brinco, una producción nacional independiente de Marta Rosenthal, certificado número 5476. Cuentos de Espanto y Brinco, tan sorprendentes que lo vas a contar. Las pareidolias. Todos, sin excepción, alguna vez hemos jugado a buscar figuras en las nubes, a descubrir en las formas de la naturaleza, signos o perfiles de seres u objetos conocidos. Ellos se perciben desde la alteración de la mente, como árboles, figuras sagradas, ovnis, personajes importantes, etc. Formas que objetivamente, tan solo, son una mancha, para que nuestra imaginación convierta en realidades. Creemos ver un rostro en la forma de una montaña, o en un charco de agua, el hielo, las rocas, esos aspectos que solo son producto de nuestra imaginación. Aunque en realidad no existen, se conocen como pareidolias, procede del griego, y significa figura o imagen adjunta. Se ha creído ver y hasta fotografiar ángeles en las nubes, la imagen de Jesús en paredes, vírgenes en árboles generando la natural afirmación de haber visto seres de un particular dogma. Pero no es solo en el ámbito católico. También se ha creído ver ovnis en las nubes, sirenas en los mares, o algo conocido en un cuadro abstracto. Podría decirse que nuestra mente nos engaña, pero ¿realmente es así? No lo es. Según el Instituto de Neurociencia de Redwood, esto ocurre porque para ahorrar tiempo, el cerebro se basa en formas conocidas para la interpretación de lo existente, transformando la realidad a nuestro antojo. Se preguntarán estos extraños e insólitos afectos para qué nos sirven. Las pareidólias son usadas por los publicistas para hacer sus campañas, pues quizás el objeto que intenta vender va añadido a una manifestación de alegría que invita a comprar. Hay efectos pareidólicos ópticos que son los más comunes, pero también auditivos. Toca definir, ¿lo que veo es real o una pareidolia? Cuentos de Espanto y Brinco Música y mezclas, Jackie Schreiber Investigación y textos, Marta Rosenthal Producción y dirección, Luis Alberto Gómez Correo de contacto, cuentosdespantoybrinco.gmail.com O a través del Facebook Cuentos de Espanto y Brinco Los acompañó Olga Velasco RCR presentó Cuentos de Espanto y Brinco Una producción nacional independiente de Marta Rosenthal Certificado número 5476 RCR 750 AM Porque lo bueno une Estás escuchando Diafragma 5.6 de Radio La fotografía que tú escuchas Conoce de cerca a tus fotógrafos Detalle de nuestros invitados especiales Macro Continuamos con Diafragma 5.6 Radio La fotografía que tú escuchas Ya estamos conectados con Juz Mejías Fotógrafa y artista visual TCU en Ciencias Audiovisuales y Fotografía Egresada del Yutirla Ha trabajado para distintos medios de comunicación E instituciones tales como Revistas Clase Turística Diario del Caribe Margarita Fútbol Club Diario Sol de Margarita Entre otros Ella es Premio Municipal de Periodismo Aquilino José Mata Mención Fotoperiodismo Otorgado por la Alcaldía de Mariño En el 2014 Hoy nos acompaña con motivo De su primera muestra individual Titulada Adentro Una exposición conformada por 13 autorretratos De corte intimista y emocional Gracias Juz por estar con nosotros Creo que estás Gracias a ti Está al revés Creo que está al revés ¿Está bien? Sí Tienes que girar Ahora sí está bien No, estás horizontal Tienes que ponerte vertical Algo así está Te vemos de lado Ya vamos a resolver Perfecto Perfecto Bueno, no sé si puedes Mientras los vas acomodando ¿Nos puedes hablar? A ver Ahora perfecto Me dicen que sí Perfecto Gracias Gracias Juz Bienvenida Bienvenida Y felicitaciones por esa muestra Hay muchísimas gracias Qué bueno Cuéntame Muchas gracias de verdad Por la invitación Gracias a ti por aceptar Te puse a correr Cuéntame, cuéntame, cuéntame el título ¿Por qué adentro? ¿Adentro? ¿Dentro? ¿Adentro? ¿Adentro? Bueno, porque es un viaje hacia mí Hacia mis emociones Hacia mis reflexiones Y ya dentro de la exposición Tengo una obra que se llama Así, adentro Que fue realizada durante la pandemia Ok Entonces, creo que una cosa llevó a la otra Y siendo una exposición con fotografías tan emocionales Tan íntimas Pues me pareció que era un título idóneo para lo que significaba O lo que... Sí, para darle más significado a lo que era la obra en sí Qué bien ¿Qué te inspiró a crear esta serie de autorretratos? Bueno, siempre he tenido la inquietud con... Con el tema del retrato Y inicialmente siempre estaba... Estoy retratando a otras personas Pero en aras de querer hacer nuevas ideas Nuevos conceptos Entonces empecé a trabajar conmigo Todas las obras son independientes Pues fueron creadas Y resultó que juntas comunicaban mucho sobre ese tema de emoción, soledad O sea, tienen... Sí, un toque quizás bastante emotivo, personal Pero las motivaciones siempre ha sido el poder expresarme, comunicar Creo que la fotografía ha resultado el mejor medio que he encontrado Para poder manifestarme mis emociones, mis inquietudes Creo que ha sido un viaje muy bonito realmente Qué bueno Y qué periodo comprenden las fotografías, los autorretratos 2018 y 2022 Fueron las que decidimos incluir en esta exposición Porque como te dije, juegan muy bien juntas Creo que transmiten lo que significa adentro Claro, claro, claro ¿Cómo te sientes al compartir tu mundo interior a través de la fotografía En esta serie, en esta exposición? Bueno, inicialmente uno siente como un poco de vergüenza, ¿no? Porque sacas al público cosas que son quizás muy tuyas Pero ya ahorita en esta etapa me siento feliz Porque la fotografía no tiene sentido si no es expuesta Si no es vista por alguien más Entonces ese juego, la interacción que logras con la fotografía y el público Es súper satisfactorio Eso creo que te llena más No solamente tenerlas allí en una computadora Es mostrarles que las personas se puedan conectar Porque me ha pasado que sí, la gente siente eso La gente se conecta con algo que no sabe qué es en el momento Pero sí, hay emociones Porque de eso se trata el ser humano Correcto Y eso es lindo Estamos viendo en este momento tus fotografías Y todas me gustan, me encantan Hay una especialmente que me llama la atención Que estás vestida de morado Tienes una corona morada Me llama la atención ¿Por qué los ojos de esa manera? Háblame un poquito sobre ella, por favor Bueno, esa fotografía se llama H11.1 Eso es un versículo de la Biblia Hebreos 11.1 Y eso es el significado de la fe La fe es la certeza de lo que no se ve Realmente tiene mucha connotación religiosa Decidí sellar los ojos porque es eso No puedes ver, no logras ver Por eso está de rodillas también El libro que tengo en la mano simboliza la Biblia Pero creo que es una de las fotos que también ha llamado bastante la atención Está hecho todo con la intención de que la gente note algo ahí religioso Por así decirlo La corona representa la corona de las espinas De Jesús Y se quizás romantizar un poco con las flores Me encanta el tono de tu piel ¿Qué técnicas utilizaste? Para editar Mira, en esa fotografía La iluminación que tenía Veo hacia un lado porque la estoy viendo ahorita Estamos ahorita en la galería Donde está en sí No, la fotografía es tal cual como la toma Quizás la edición en donde más trabajé fue la parte del oso La tonalidad también del vestido La cambié y la coloqué morado Porque es un color que se relaciona a la Semana Santa Y todo eso Traté de darle simbología con eso Pero el fondo es tal cual como lo tenía en el estudio Hay cosas que no toco La iluminación es una sola luz Que utilicé para esas fotografías Donde quizás me esmeré un poco más Es en el detalle de los ojos Que era lo que quería Que causara el impacto Ok, vamos a ver la siguiente Ese fondo negro Si no es que es la que sigue Me gustaría saber ¿Qué mensajes quieres transmitir a través de los autorretratos? ¿Cada imagen es un mensaje O hay un hilo conductor a través de cada uno? Cada imagen es un mensaje Pero el hilo conductor Sigue siendo las emociones O sea, sigue siendo Un momento de Quizás de quiebre En el momento que uno la realiza No pasa así Pero uno nota la idea Y ya luego la puede ir desarrollando No todas las imágenes Que produzco de alguna manera Son así Solo que bueno Obviamente en este juego De adentro Quizás el tono sea un poquito más Más oscuro Por así decirlo Sí Pero sí Bueno, el hilo conductor Sigue siendo mi persona La representación de lo que yo pienso Por ejemplo En la que habíamos mostrado La de H111 Tiene mucho que ver Con mi posición Sobre los temas de religión Y todas son así Son muy personales Y en el caso ¿Qué mensaje hay? Háblame un poquito también Sobre esta Donde estás tú Y ese fondo negro Como una sombra negra Detrás de ti Sí Se llama Ideas Esa foto Y pensé en la lluvia de ideas ¿No? Es como algo que te llega a la mente Y siempre está allí dando vueltas Siempre estás pensando en cosas Que tienen más que ver con eso Realmente es una tela Que lancé Toda la toma está lograda En una sola Toda la fotografía está lograda En una sola toma Este Sí Se ve una tela que Se ve en movimiento Porque claro La velocidad que usé En el momento De hacer la fotografía Pues hace que Que haya un movimiento Sugerido Este Pero sí Tiene que ver con la intensidad De las ideas Pues que siempre estás Como abrumado Por pensar tanto Sí En lo que vas a hacer En lo que no vas a hacer En lo que dejas de hacer Tiene más que ver con Con ese Es una luz de ventana La que tengo allí Y es Una luz Totalmente natural Hermosa Hermosa ¿Cómo ha sido La experiencia Ayuz De preparar Tu primera exposición Y mostrarla Por supuesto Aquí en la Galería Ancieta Ha sido Súper emocionante Obviamente Yo soy bastante estresada Entonces al principio Generas esa Ansiedad ¿No? De que todo salga bien Todos los detalles Pero he contado Con el apoyo De verdad De gente Que me ha Para que las cosas Salgan bien El mismo Daniel Ancieta Mi esposo Los fotógrafos Todos somos fotógrafos Entonces es algo así Como que todos queremos Que las cosas salgan Chévere Y siempre es bonito Compartir esto Con otras personas Y llevar el arte A otro A otro nivel Pues Compartir ese proceso Es súper O sea Y Solo uno no puede La verdad Uno tiene que Que hacerse de personas Que te ayuden A avanzar en los proyectos Y que te Te den el apoyo ¿No? Porque primero La pena de mostrar Autorretratos Y luego No vale Pero si se ven bien Vamos a seleccionar Ese tipo de apoyo De verdad Lo agradezco Todos los días Me he sentido Súper bien Así es Aquí te están escribiendo Fran Frasca Dice Guau Hermosas fotos Alice Ochoa Dice Excelente Éxitos Yuz Bendiga tus caminos Y Valeria Chic González Dice Hermoso el trabajo Que haces Que bueno Hay alguna historia Que bien Bueno Y eso que no estamos Allá viendo La muestra Y hemos Compartido algunas De las imágenes Que nos enviaste Y sabemos que Verlas todas Sería Bueno Un privilegio Disfrutar De tu muestra ¿Hay alguna historia Detrás de cada De Específicamente De alguna De las fotografías Que nos puedas Compartir Yuz Historia Detrás de las fotografías No sé si te pasé Una que se llama Rumor ¿Cómo es? Ahorita no recuerdo Vamos a ver Es de un vaso de agua La imagen Sí Que tu rostro Se refleja En el vaso ¿No? Sí Ok Sí la tenemos Exactamente Esas fotografías Por ejemplo Tienen que ver Con el chisme Lo que pasa Es que La manera más adelante De colocarla Fue rumor Y tiene que ver Con el hecho De que cuando hablas De alguien Y hablas De una manera Errónea Y ese vaso Se derrama Pues recogerlo Es muy difícil ¿No? Claro Cuando alimentas Un rumor Entonces por eso La imagen en el vaso No es clara Porque es un rumor Entonces Quizás Quise Interpretar De una manera Diferente Pero tiene que ver Con el El decir Del agua Y el chisme ¿No? Es Y bueno Yo creo que Todas tienen Su historia Todas tienen Su momento Esa me parece Espectacular Me parece Fabuloso Que tu rostro Se ¿Cómo hiciste? ¿Cuánto practicaste O simplemente Te salió fácil? Bueno Creo No Me dio mi tiempo Pues para hacer Y planificar Las cosas Pero esa básicamente Sostuvo el vaso De agua Y con la otra La mano Le daba Al botón De disparar Estaba en un tripo De la cámara Este Sí Intenté varias veces Voy chequeando Hasta que salga Como realmente Quiero Pero más o menos Las fotografías Cuando yo tengo La planificación Me toman como 30 minutos Hacerla Quizá menos Dependiendo De la foto Ok ¿Hay algún proyecto Futuro En el que estés Trabajando En estos momentos Que nos puedas Compartir? Sí Sí Ahorita estoy Trabajando También autorretratos Pero con mucho más color De lo que estoy exponiendo En esta muestra Una vez la tenga lista Obviamente voy a Voy a mostrar Ese trabajo Y también Próximamente Voy a estar dando Un taller De autorretratos En la escuela De Alejandro Sellar Aquí en Margarita Así que Eso Eso también Me tiene muy contenta Qué bien Porque ahora Vamos a compartir También esa parte Del proceso creativo Cómo llegar a las ideas De una manera Más Efectiva Este Sin diogar tanto Tomar en cuenta Los colores Que vas a usar Para transmitir Un mensaje Este Creo que va a estar Bastante interesante Para quien quiera Dedicarse No solamente Al autorretrato Sino al retrato A la hora De generar una idea Correcto Bueno Estaremos pendientes De esas coordenadas Para también Apoyarlos En la difusión De nuestras redes sociales Para que puedan Participar Muchas Muchas Personas Ahora cuéntame Cómo ha sido La recepción Del público Con tu trabajo Les ha gustado Mucho Qué bien La verdad Que sí Me ha dejado Impresionada Uno piensa ¿Por qué no lo hice Antes? ¿Por qué no lo encontré Antes? Claro Pero sí Ha sido muy bonito De verdad Encontrarme con gente Que también es fotógrafo Que está en el mundo Del arte Y que aprecian El trabajo Que uno hace Es súper gratificante De verdad He tenido buenas críticas Me dan ganas De hacer más fotos Claro Claro Su emotiva Impulsa Y el hecho De que también El profesor Wilson Prada Haya estado allí Dando una charla Relacionada Al autorretrato Fue Pues bueno Un plus Fue un Algo tan De privilegio Sí, sí Ha sido un placer Ha sido un placer De verdad Que se comparta Se hable más Sobre el arte De verdad Agradezco A las personas Que Que han sido parte De esto Incluso en la galería El hecho de hacer Varios conversatorios Sí No solamente Venir a ver la exposición Y ya Sino Poder tener una Adversión Que te permita Aprender Claro No solamente Para el fotógrafo Sino Pero a cualquiera Que realmente Le interese Y entender Cómo funciona Cómo funciona Esto Del arte ¿No? Porque siempre Están las dos partes El que lo crea Y el que Y el que lo aprecia Correcto Y eso es Eso es importante Correcto Yuz Trece fotografías Tienen una connotación Religiosa Tomando en cuenta Lo que me estabas Comentando De algunas De tus imágenes El hecho de que sean Trece Sí, sí En la muestra O la exposición Sí, sí Que sean Tres fotografías Bueno Número trece Entonces yo Siempre soy Un poquito Chocante Como que Llevar la contraria ¿No? Pero no En general No tienen connotación Religiosa El número trece Siempre Juego Ok El que El que está Pendiente De esas cosas Sí Lo va a sentir Como que Ay, ¿por qué trece? Es un número Claro Y como yo no creo En esas cosas Bueno, son cuestiones De superstición Solamente Se me ocurrió Ahorita consultarte En base a A la fotografía H11-1 ¿No? Que es Desde un Sal De esto bíblico La única que Tiene la connotación Religiosa Correcto Bueno, me queda Un minutito Yus Me gustaría que me hablaras Hasta cuándo estará La muestra Disponible al público Y que también Por favor Nos des Tus coordenadas Tus redes sociales Y las que quieras Compartirnos Para que la audiencia Te siga Y esté pendiente De todo lo que Estás haciendo Bueno, la exposición Adentro va a estar Hasta el día 30 De este mes Pues nos avisa Y con mucho gusto Los recibimos Para que puedan Apreciar esta Esta exposición Me pueden seguir En las redes sociales En yusmejías.fotografía Allí pueden ver Parte de lo que hago Y lo que quieran Preguntarme Cualquier consulta Yo siempre Respondo todos Los comentarios Los mensajes Que me puedan escribir Cualquier inquietud Yo siempre Va a estar disponible De alguna u otra manera Buenísimo Gracias Y bueno De la de la galería Gracias a ustedes nuevamente La galería Arroba Galería Ansieta Para que también Estén pendientes De todos Las actividades Que se salen Así es Muchas gracias Yusmejías Por estar con nosotros Hoy Gracias a ustedes Continuamos Interactúa con nosotros Y utiliza la etiqueta Diafragma Comenta El revelado Bueno Y tengo cuatro fotografías De nuestros seguidores Que etiquetan sus imágenes Con Diafragma Comenta La primera Arroba Liendo Piso Felicia Que pues Ha estado con nosotros Aquí Liendo Felicia Fotógrafa Venezolana Ella titula Esta imagen Leandro Rangel Violinista De Calderas En defensa De nuestra música Esta foto Fue tomada En una bajada De vírgenes En Calderas Es una imagen Que me gusta mucho Desde el punto De vista Compositivo Este retrato Que nos comparte Felicia De un hombre mayor Tocando el violín Es bien interesante El hecho de que No se le vea la cara Y que el sombrero Lo cubra Puede sugerir Un enfoque Simplemente O directamente Hacia la música Es lo que nos dice La fotógrafa Que nos enfoquemos En la música Y en la acción De tocar el violín En lugar De la identidad Del hombre Por la única mano Que vemos Aquí Me atrevo a interpretar Que pudiera ser De una persona mayor Puede indicar Experiencia Habilidad En la ejecución Del instrumento Y bueno En general La imagen Parece transmitir Una concentración En la música Más que En el músico A mí me encanta De verdad que sí Que si tuviésemos Siempre dicho Una serie Que nos hable De todo lo que es Esa técnica O ese personaje Si nos queremos Enfocar en el personaje Es bienvenida Continúo con Arroba Wilfred Piso Paez Piso El titula Los últimos testigos De la ciudad Bueno Wilfred siempre Está con nosotros Si estás allí Levanta la mano Wilfred Siempre está aquí Pero bueno Hoy hemos seleccionado Una fotografía De nuestros seguidores Como siempre Y pues bueno La fotografía En blanco y negro Crea un efecto De contraste Y dramatismo Resalta las formas Y las texturas De la arquitectura Esto es lo que veo Aquí A mí me gusta Esa fotografía Es ventanas simétricas Iguales Ahí simetría Muestra un estilo Ordenado Y racional Que sugiere Una época histórica Esta arquitectura O un tipo De edificio Específico La lámpara En el medio De las ventanas Rompe Esa simetría Esa lámpara Que está allí Y aporta Un elemento De interés visual Que puede tener Un significado Simbólico O estético Y bueno Esa sombra En el piso Donde se percibe Esa sombra De los banderines Crea una perspectiva Y una profundidad Que nos invita A nosotros Como espectadores A imaginar Que A llevarnos Esos triángulos O esos cuadrados Nos llevan Directamente A las ventanas O sea A mí me parece Sumamente Me gusta Me gusta La fotografía De Wilford Pais Definitivamente Gracias Gracias por compartirla Con nosotros La siguiente Es de Gabriel Fernández Que también Ha estado Con nosotros Aquí en Diafragma 5.6 Radio La cuenta De él Es arroba Gaf Gaf punto A G Punto A Piso F Punto S Bueno La mujer Está situada En el centro Él nos comparte Estas dos imágenes A mí me encanta La mujer Está situada En el centro De la imagen En la primera Bueno Y en las dos En las dos Y él utiliza Todos estos recursos De la vegetación De los árboles De la plantación Para enmarcarlo Enmarcarla a ella Los plátanos Forman una especie De marco natural Alrededor de ella Creando un contraste Entre el verde Y ese amarillo ¿No? Esa luz De atardecer Que es la que me parece Crea esa atmósfera Cálida Y acogedora Y resalta Los colores De la imagen La expresión De la mujer Es tranquila Serena Lo que me transmite Una sensación De paz Y armonía Me encantan También las fotografías De Gabriel Y la titula Anarela Gracias por compartirla Y finalizamos Con Juancho Domínguez 12 Otro fotógrafo Que también ha estado Aquí con nosotros Juancho utiliza Es que ya sabemos Cuando vemos Una fotografía Así Yo digo Esto es Juancho Bueno Él utiliza La regla De los tercios Para crear Un equilibrio Entre el espacio Negativo De la pared Y el sujeto De la sombra El sujeto Está situado En una de estas Intersecciones De las líneas De las columnas De la cuadrícula También Y lo que atrae La atención Del espectador El hombre Viene siendo La sombra De una Columna Cubre totalmente El sujeto Que trata De una persona Oculta Enigmática Que quizás No quiere ser vista O reconocida Y nos invita A nosotros A imaginar Quién es Y qué hace allí Y las columnas También aportan Una textura Un ritmo A la imagen Al repetirse De forma Regular Y crea Esas líneas Verticales Que guían La mirada No solamente Al sujeto Sino al fondo De verdad Que estas Imágenes Que hemos tenido En el revelado Hoy Son sumamente Hermosas Y como siempre Las seguiremos Compartiendo En todas nuestras Redes sociales Gracias Esto lo dijo En su tiempo De exposición Frases Y comentarios De fotógrafos O artistas Reconocidos Tiempo De exposición Bueno Finalizamos La edición De hoy Lamentablemente Hasta hoy Llega Diafragma 5.6 Radio Aquí En Radio Caracas Radio Agradecemos Todo el apoyo Que nos han Brindado Y a José Tobar A Julio Pinto Al señor Jaime Nestare Se me olvidó El nombre De ella Pero Caterin Manzano A Rubén Áñez Por todos A Alfredo Yoncosa Por las fotos Hasta hoy Llega Diafragma 5.6 Radio Aquí Gracias A todos Por apoyarnos Vamos a tomarnos Un descanso Y vamos a regresar Así que deben De estar Pendientes De todas Nuestras Redes Sociales Vamos a finalizar Con la frase De Berenice Abot Ella dijo La fotografía Solo puede Representar El presente Una vez Fotografiados El sujeto Se convierte En parte Del pasado Recuerden Nuestras redes Sociales Diafragma 5.6 Radio Los esperamos George Castillo Que también Estuvo al principio Bueno La lista Sería grande Entonces Me dicen Córtala Bueno Un abrazo A todos Nuestros seguidores Y seguiremos Aquí Mostrando La fotografía Como sea Un abrazo Hasta la próxima Este programa Este programa Fue presentado Por Arcus Group Su aliado En gestión De riesgos Como te haya quedado La foto Desenfocada Movida Borrosa O perfecta Aquí lo importante Es que te conectes Con el visor De Diafragma 5.6 Radio La fotografía Que tú Escuchas La fotografía La fotografía Que tú Gracias por ver el video.